Canal de Imparables, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran chicos y chicas? Bienvenidos a este domingo acá desde Ucrania. Quiero hacerles una muy bonita reflexión y que ustedes también participen. Y pues escriban en la sección de comentarios qué piensan, qué es lo que ustedes opinan o por qué están atravesando. Aquí en el mundo del deporte existen muchas dudas. Yo que sé, a veces queremos hacer algo pero no lo podemos por miedo, ¿sí? Aparece el típico diablito y el angelito, como en las caricaturas, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo tenemos una idea, tanto lo queremos pero ¡boom! Aparece el diablito y dice, no lo hagas. Y pues decimos, no lo voy a hacer. Por ejemplo, la típica persona que quiere perder grasa, ¿verdad? Dice, perdería grasa pero no puedo porque me gustan los chocolates, así que no lo voy a hacer. Sin embargo, hay personas que dicen, lo voy a intentar. La palabra intentar, lo probaré, lo intentaré. La palabra intentar está llena de dudas, muchas dudas. Porque cuando realmente no lo logran por cuestiones de que volvieron a los malos hábitos, dicen, ¿se ves? Lo intenté, pero no pude. Muchas personas pasan por lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, que tú quieres hacer un diseño web, ¿no? Y realmente dices, lo haría, pero no tengo los conocimientos. O quieres, yo qué sé, ser un futbolista. Dices, lo haría, pero tengo miedo. Sin embargo, hay muchas personas que viven con, yo lo haría, o lo voy a intentar, o lo voy a probar. Vamos a ver, en cambio, ¿qué será mejor decirlo? Voy a intentarlo, o yo lo haré, con convicción, con seguridad, de que tú lo vas a lograr. Y sí, de que puedes fracasar. Es bueno fracasar, porque te levantas y vuelves más fuerte. El éxito está en ver si te levantas después de haber fracasado. Yo creo que ese es el éxito. Levantarse tres, cuatro, cinco mil veces. Pero haber dicho, yo, yo lo hice. Yo me decidí. Yo quise hacerlo. En vez de, si ves, lo intenté. O lo intentaré. Deja de decir, yo lo intentaré. Mejor ti, yo lo haré. Con convicción y seguridad. Lo que tú puedes realmente realizar es escuchar esas voces internas. Porque yo sé que muchos, aunque te parezca loco, hablamos con nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea en la soledad, a veces cuando estamos tristes, realmente con problemas. Siempre escuchamos esa voz interna, que nos dice, ¿sabes qué? Porque se vete a tu casa. No sabes qué, deja el trabajo. No sabes qué, antes de viaje. No sabes qué, busca otra cosa que hacer. Pero tenemos miedo realmente de hacer caso a esa voz interna. Comunícate contigo mismo, es muy importante. Escucha tu voz interna. Y realiza las cosas. Para ti, en ese momento di, yo lo haré. Yo lo haré. No, no digas, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Es como que tú ya estás prediciendo que no lo lograrás. En cambio, yo lo haré con convicción. Quiere decir que, aunque fracases, te vas a levantar, como te dije, 3, 4, 5 mil veces. Ahí está el campeón. El que se levanta después de muchos tirlazos. El que se levanta después de muchas caídas. Después de muchas derrotas, chicos y chicas. Ese pensamiento estaba haciendo en ese momento porque estaba terminando con el sitio web. Estaba terminando con mi nuevo plan de entrenamiento. Con la lectura de mi sitio web, de mis comentarios. Y pues, estaba viendo muchas personas que dicen, Gerro, ayúdame. No me sale lo uno ni lo otro. Sin embargo, les incentivo a que hagan el, yo lo haré. Y ahora, en ese momento, que fracases, tranquilo. ¿Cuál sea el proyecto que tú estés haciendo, amigo y amiga? Ya sea un sitio web, definiendo tu cuerpo, aumentando masa muscular, lo que sea. Pero hazlo. Si fracasas, no importa. Te levantas. Cada nuevo día es una oportunidad que brilla para ti. Sonríe que estás con vida. Con vida de intentar, de mover tus manos, de poder hacer nuevas cosas. Vivimos en un mundo tan fácil actualmente, con mucha tecnología, con muchas capacidades. Así que no desperdicies esta oportunidad. Hazlo. No lo intentes.